y que le da unificación de criterio después de que esta la comentamos se vendrá el remate, la oportunidad de Ecuador el disparo lo tienen que hacer de vuelta Enero Valencia convertía, dice el árbitro que hay que rematar otra vez ahí se produce la invasión Miller Bolaños el tema es porque a veces si a veces no otra vez Valencia, Ener, Ener pierna derecha el remate de adquiero que logra tapar anunció su disparo Enero Valencia en la segunda y la gran figura que ha tenido esta primera mitad, Rommel Quiñones le tapa Ener cambia donde lo va a ejecutar, Rommel va al mismo costado mal ejecutado Jaime si, 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 mal ejecutado le simplifica la tarea al meta, que tiene que volcarse muy levemente para su derecha mira que él tiene que recoger las manos y cae sobre su muñeca para puerta, para la pelota